Nadie se salió de su guión. Los diputados del Congreso del Estado decidieron ratificar a dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pero también a los controversiales magistrados del Tribunal de lo Administrativo. En una sesión que se prolongó por más de cinco horas, los diputados decidieron usar la tribuna para ventilar lo que se sabe entre voces. La designación de los magistrados corresponde a un reparto de posiciones entre los diferentes partidos políticos. Habla el diputado Ricardo Rodríguez, diputado independiente del Congreso del Estado. Por su parte, los diputados del Movimiento Ciudadano reclamaron que se haya ratificado a los magistrados del Tribunal de lo Administrativo, quienes son más conocidos por otorgar licencias de construcción indebidas, licencias para operar casinos o gasolineras y hasta para avalar la demolición de casas con valor patrimonial. Lo que también le pudo haber molestado es que Movimiento Ciudadano no entró al reparto de los magistrados. Escuchamos a Clemente Castañeda. ¿Qué garantías le estamos dando a los jaliscienses de que sus magistrados serán capaces de representar el papel del ciudadano? ¿Qué certidumbre podemos darle a Sanisco si este Congreso ni siquiera se dignó a evaluar a los magistrados con transparencia, con profesionalismo, con objetividad? Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Pleno del Congreso, Héctor Pizano, defendió los dictámenes que le dan la ratificación por 10 años más a Armando García Estrada y Alberto Barba, el primero quien gana lo mismo que Enrique Peña Nieto y que defendió la opacidad con la que se administra el TAE. Sin embargo, para Pizano, el magistrado tiene perfil y es una persona respetable. El magistrado recoge los criterios de la Suprema Corte sobre cómo se debe llevar a cabo un proceso de ratificación que supone elementos sustantivos del desempeño de los funcionarios magistrados que merecen todo nuestro respeto. Todavía se tratan de personas que tienen acreditado una trayectoria y un perfil que en su momento el Poder Legislativo determinó para otorgarles su designación. Por su parte, la magistrada Patricia Campos, quien es conocida por actuar en contra de los grupos de poder que buscan brincarse en los reglamentos municipales y quien no ha dado el aval de que se habiten las villas panamericanas, desde el mediodía de este lunes se quedó sin trabajo. Por cierto, debido a la votación por cédula, es decir, de uno por uno y de manera anónima, la glosa del Secretario General de Gobierno, Arturo Zamora, comenzó con más de una hora de retraso. Con imágenes de Jorge Álvarez para Señal Informativa, Omar García.